¿Cómo les va? Muy buen mediodía para todos. Bienvenidos a esta primera edición de la jornada de CPTV Noticias. En este día jueves los vamos a estar acompañando, como siempre le decimos, durante los próximos 60 minutos. Tenemos muchos temas de los cuales vamos a estar hablando en esta edición de mediodía. Mientras ustedes seguramente nos acompañan en su casa, en su lugar de trabajo, o simplemente en cualquier lugar donde se encuentren, le proponemos tomar contacto con la realidad. Y bienvenido a aquellos que están preparando ya el almuerzo o quienes están almorzando y nos acompañan del otro lado de la pantalla de Carlos Paz Televisión. Es una jornada que a esta altura del día, climatológicamente hablando, nos presenta un cielo parcialmente cubierto, con alguna gana de lluvia, me parece, en determinado momento. Algo le contábamos esta mañana, el pronóstico decía que había alguna chance de que cayeran algunas gotas. Veremos si esto ocurre en horas de la siesta. Por lo pronto, el sol ha aparecido muy poquito en el día de hoy. Eso que por allí a la mañana le contábamos que primero había arrancado nublado, después mejoró un poco. Ahora está nublado, oscurito el día, sin viento, pero de buena temperatura, afortunadamente, como nos marca el pronóstico. Vamos a comenzar ya con el desarrollo de toda la información y el primer tema del día nos lleva a hablar de una buena noticia que tiene que ver con la ecología, que tiene que ver también con obras que se están realizando en la reserva ecológica de altos de las vertientes. Un verdadero pulmón verde de la ciudad, tan necesario para estos tiempos donde el cambio climático se puede palpar casi en cada una de nuestras acciones diarias. Está Darío Tevay, el presidente del centro vecinal, puntualmente para contarnos en qué consisten estas obras y cuáles son las ideas que, como punto final, tendrán su desarrollo. Hola Darío, ¿cómo estás? Buen mediodía. Buenas tardes, Pablo. Gracias por el contacto y por ayudarnos a difundir este tipo de acciones, ¿no? Es un gusto, como siempre, charlar contigo y saludarte. Bueno, contanos puntualmente de qué se trata. Bueno, puntualmente se ha acercado, es una primera etapa. Si recordarán, hace algunos meses habíamos difundido que estábamos haciendo el cerramiento de la reserva natural con un portón muy lindo, muy vistoso y que impide la circulación libre, más que nada de la complicación de que tiren basura o que se haga algún destrozo. En este caso, avanza el trabajo del área de parques y paseos, del área ambiente. Estuvo presente también Carla Liberi, la secretaria de Desarrollo Urbano Ambiental, para generar esto de la limpieza del sendero, por el crecimiento de toda la flora que hay y después del verano que crece bastante la vegetación. Se va a hacer, en una primera etapa, un sendero que en el futuro va a ser didáctico y va a poder ser visitado por vecinos y turistas para conocer lo que es el monte nativo, la flora, las aves y todo lo que tiene que ver con el senderismo también. Bien. Eso te quería preguntar y era mi próxima consulta, ¿no? Si esto, cuando una vez que esté finalizado, que las obras estén ya terminadas, ¿va a ser abierto? ¿Si lo vamos a poder visitar, tanto los carlospasenses como quienes nos vengan a visitar? Sin dudas. La idea es... Esto es una franja de tierra que está sobre el faldeo de la montaña. Para quienes conocen el barrio, está del Hotel Mónaco, donde están ustedes, en el canal. La calle subiría hacia arriba, hacia el final de la calle subiría, es justamente en donde está la reserva natural alto de las vertientes y tiene una particularidad que es abierta a todo el público, los vecinos y turistas, ¿no? No está en condiciones de recibir gente ahora porque es monte nativo. Pero lo que está haciendo la gente de Parques y Paseos es justamente esto, prepararlo para recibir a los visitantes. Aparte, digo, y lo marcaba, ¿no?, más allá de este aspecto estrictamente turístico que estamos comentando y de mejoras del lugar, es un espacio de un pulmón verde muy importante para la ciudad en épocas donde tenemos que necesariamente ir hablando del cambio climático, ¿no? Y las consecuencias que ello nos deja. Todos estos espacios sirven puntualmente también para la protección. Seguro, la protección y la difusión también, ¿no? Porque la divulgación, en este caso, del cuidado del monte nativo, del cuidado de las plantas, de reconocer plantas originarias y autóctonas y plantas invasoras, como es el Olmo, como es el Siempreverde, que perjudican a la montaña y le sacan mucha humedad. Bueno, de esto se trata también la tarea didáctica y pedagógica que se va a hacer en una segunda y tercera etapa. Ahora empezaron a limpiar, a marcar el sendero, y recién estabas mostrando algunas imágenes de lo que es la vertiente. Exacto. Una de las vertientes que, después de las precipitaciones de la semana pasada y del pinde, generó que se saturen las napas y que se genere esta corriente de agua que incluso llega hasta la avenida San Martín, por calle Tokio y por calle Suiria, y genera un poco de complicaciones. Al principio pensaban que era un caño roto, pero no, se trata de la vertiente que está allí originándose en el área. Qué bueno. Darío, ¿y hay una fecha estimada, más o menos, de desarrollo y culminación de los trabajos? ¿Cómo hay un cronograma armado al respecto? El cronograma depende fundamentalmente del clima que nos permita trabajar. Estamos apoyados y orientados siempre por el área ambiente, con la posibilidad que tienen de enseñarnos, porque ellos son los que conocen, y nos explican a los vecinos qué es lo que se puede hacer. En esta jornada que se hizo hace algunas horas, en el día de ayer, no intervinieron los vecinos porque era tarea propia de limpieza, con maquinaria pesada, con desmonte, y lo hacía solamente el personal municipal. En una segunda etapa que se va a hacer, se van a reconocer flora autóctona e invasora, y una replantación también, una forestación que va a estar muy, pero muy lindo. Y un dato que no es menor, al final del sendero, arriba en la colina, hay un mirador que es uno de los mejores de la ciudad y que es digno de aprovecharse. Bueno, y también esto sirve, Darío, y si yo mal no recuerdo, en alguna oportunidad lo hemos hablado, para evitar que este lugar se transforme en una guarida, en un espacio para que sea utilizado por los delincuentes en alguna instancia, o por grupos que se juntan también para trasnocharse y generar inconvenientes y molestias en los vecinos, ¿no? Seguro, seguramente la seguridad es uno de los factores fundamentales a tener en cuenta, por eso el portón de cerramiento, por eso la atención y el cuidado y el celo que ponen los vecinos de la zona en cuidar quienes entran y quienes salen, no para prohibir el paso, sino para generar una circulación sana y que no se derroje basura, que no se use para otros fines que no sea el esparcimiento y el aprendizaje. Exacto. Darío, te aprovecho para preguntarte, ¿cómo está el centro vecinal? ¿Arrancan actividades? ¿Tienen actividades programadas para este año? Contanos un poco, fundamentalmente también, para llegar a todos los vecinos de la zona que nos están viendo. Si bien no tenemos sede social en donde se puedan realizar los talleres, ya estamos hablando con la coordinación de centros vecinales, porque vamos a participar en el cronograma de talleres y actividades de una forma descentralizada, no en un edificio, en un aula, pero sí en la plaza Quisacate o por el sector, o por sectores también que nos van a agrupar para poder generar este tipo de actividades, sobre todo las del aire libre, ¿no? Claro. ¿Y está en un futuro la posibilidad de tener sede propia, Darío? Está en carpeta. Hay terreno para usar y seguramente en algún momento cuando se obtenga el financiamiento o los recursos necesarios que implican la construcción de una sede desde cero, se pueda llegar a realizar. Y es muy interesante por las actividades que se pueden realizar y por descentralizar un poco. Lo hemos mencionado cada uno de nosotros en los meses anteriores, el programa Cultura Arte que descentraliza el arte, la música de la Muni y lo lleva a los centros vecinales, a las plazas, está muy bueno. Y también hay muchos profesionales que de hecho me consultan si tenemos salón, si tenemos sede, porque hay muchos profesionales idóneos en distintas actividades que quieren brindar a la comunidad sus saberes. Claro. Y esto le facilitaría a un amplio sector de este barrio puntualmente poder acercarse, ¿no? A realizar allí las actividades, porque a veces ir al polideportivo o ir hasta otros lugares ya se le vuelve incómodo y bueno, si lo tienen en la cercanía siempre es una chance más importante para poder acercarse. Exacto, la practicidad que tiene cada uno de los barrios con su propio centro vecinal y con la posibilidad que tengan de realizar actividades está muy bueno porque es práctico, no tienen que trasladarse mucho y también se difunde y se descentraliza la actividad. Perfecto. Darío, te agradezco por estos minutos, muy amable. Gracias a ustedes, Pablo, un abrazo grande. Igualmente para vos. Allí estaba Darío Tevay, presidente del centro vecinal de Alto de las Vertientes, que nos estaba contando acerca de los trabajos en esta reserva ecológica que compartíamos también en algunas imágenes y por supuesto también los desafíos que se vienen para el centro vecinal en esta temporada 2024. Vamos a cambiar de tema y vamos a hablar de una preocupación que hay en el grupo de trabajadores vinculados a personas con discapacidad. Ya esta mañana sobre el cierre de a la mañana noticias.